¿Qué es el Centro Deportivo de la Comunidad de Madrid? Estudio grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Isabel I. La lección fue bastante clara. Antes de mi puesta en el campo profesional y ahora mismo esta formación, cursé el grado o la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y un posgrado en Gestión de Centros Deportivos y mi segunda opción era esta titulación. A la puesta en el campo profesional y teniendo a mi cargo una gestión de un centro deportivo, me compatibiliza perfectamente la formación y no he tenido ninguna duda en comenzar a estudiarla. ¿Qué es el Centro Deportivo de la Universidad Isabel I? Conocí la Universidad a través de la prensa, justo coincidió con mi interés de empezar una nueva formación y a partir de ahí me metí en la página web, solicité información, me llamaron y posteriormente me matriculé. La experiencia en la universidad con compañeros y profesores es muy enriquecedora. ¿Por qué? Tenemos foros en los que interactuamos, comentamos con el profesor y aparte cualquier duda que planteamos a los profesores contestan siempre en un plazo muy duro de tiempo.